Algo que me suele preguntar mucha gente es a la hora de la grabación psicofónica o parafónica, como ustedes prefieran, es si conlleva algún peligro o algún tipo de peligro el grabar o el intentar obtener voces psicofónicas en un lugar, como por ejemplo este. Y es algo que se ha debatido durante mucho tiempo, ya que además tener una respuesta totalmente acertada de lo que pueda suceder sería bastante osado, porque no se sabe realmente. Pero yo diferenciaría principalmente dos tipos de maneras de grabar, dos formas de grabar, lo que yo por lo menos llamo de manera activa y de manera pasiva. La manera pasiva sería muy sencilla, vendríamos con una grabadora, estaríamos como por ejemplo aquí, la dejaríamos en un punto, en una pared, en un lugar donde queramos y simplemente la daríamos a REC y esperaríamos unos minutos a que la grabadora estuviera grabando todo lo que se registra en este lugar. También podríamos ponerla a grabar y alejarnos de este sitio, siempre a una distancia más o menos que podemos controlar todo el entorno, algo cercano. Entonces esto la verdad es que no implica nada por parte del experimentador, ya que como estamos viendo dejamos la grabadora y no nos implicamos en el fenómeno, no nos implicamos en la propia protección de las voces. Pero la historia cambia cuando vamos a grabar de manera activa. ¿Qué es la manera activa? Pues la manera activa es cuando tenemos una grabadora, la ponemos en un lugar o la llevamos, portándola en la mano, vamos lanzando preguntas a la posible causa paranormal, para que ésta nos responda con algún contenido que podamos interpretar o que incluso tenga alguna relevancia a nuestras preguntas. En este caso es donde entraría el debate, porque en cierto modo muchas personas piensan que es una manera un poco indirecta de hacer espiritismo, porque estamos, en cierto modo, invocando, estamos preguntando si hay alguien aquí, que se ponga en contacto, que nos dé una prueba, estamos mentalizados con que estamos ya dando por hecho que está la causa paranormal, y es aquí donde a lo mejor, o a lo peor más bien, podemos obtener lo que llaman la fenomenología concomitante al fenómeno. ¿Qué sería esto? Pues esto principalmente sería que durante este tipo de grabaciones, si nos encontramos en un lugar donde puede haber evidencias de que hay actividad paranormal, ésta pudiera respondernos, o bien con la grabación de alguna voz, cosa improbable, porque la grabación de este tipo de voces normalmente no es como nosotros pensamos, o la mayoría de muchas personas piensan, que preguntamos si se obtiene la voz, es de manera casual. Pero sí podríamos obtener, realizando esas llamadas hacia la causa paranormal, que ocurrieran golpes en el edificio, que sintiéramos a lo mejor pisadas, incluso alguna mimofonía, algún sonido que pudiéramos captar sin necesidad de tener la grabadora. Esto, evidentemente, tendría que ser un lugar donde haya cierta actividad paranormal, un lugar donde realmente ocurra algo. La parafonía no es así. La parafonía podemos ir invocándola, entre comillas, y podemos obtenerla o no obtenerla. Pero el peligro vendría aquí, donde estamos realizando una serie de invocaciones, es un llamamiento a que ocurra algo y nos podemos encontrar con la sorpresa de que algo nos pueda suceder, desde incluso que alguien nos pueda tocar, como decía, sonidos, golpes que hagan saltar un sensor de movimiento. Entonces aquí es donde hay que ser un poco más cauto y donde yo recomendaría, en todo caso, a cualquier persona que se inicie, que lo contemple, que contemple la posibilidad de que este tipo de manifestación al aire puede conllevar a ciertas cosas que desconocemos su causa. Y hoy, además, les he querido contar esto porque nos hemos encontrado con un caso bastante práctico aquí, ya que antes de yo venir aquí, hemos tenido dos compañeros, dos buenos amigos, que han venido a realizar una experimentación rutinaria, una investigación palafónica, en busca de voces, en busca de algún tipo de respuesta, e incluso portando un papel, un documento, con lo que iban a comentar. Y en total soledad, ellos han estado recorriendo este lugar, de arriba a abajo, hasta que hoy, pues, les ha ocurrido algo, les ha ocurrido concretamente, a uno de ellos le ha ocurrido algo. Que yo pienso que debía demostrárselo porque, además, parece increíble, parece que suene a película, pero les puedo asegurar que es totalmente real. Y nada mejor para ello que los propios protagonistas, que los tenemos por aquí, que es Kevin y Raúl, donde ellos esta tarde, pues, bueno, han venido, como les digo, al preventorio, han realizado unas pruebas. Y, bueno, en un momento dado, pues, realizando la grabación, conforme estabais, tranquilamente, en este caso estaba preguntando Raúl, Raúl portaba el papel, y Kevin, en un momento determinado de esta grabación, en una planta concreta, se ha empezado a encontrar mal, sin causa aparente, era una hora temprana también, a las siete de la tarde, aunque ya era de noche, ¿verdad? Sí. Y, bueno, ¿qué ha pasado, Kevin? Entonces, empezaba a notar que algo andaba mal. Yo he empezado a sentirme como cuando te baja la tensión, tan fácil como eso. Bastantes sudores. Sí, porque eso es algo, además, que Raúl se percata. Se ha percatado enseguida también. Que él te ha visto y estaba sudando, y estamos hablando que vamos con chaqueta, hace una temperatura bastante fría, como va a ponerse a sudar. Sí, en ese momento, pues, claro, él se ha percatado de que yo estaba sudando, tenía temblores, pequeños temblores. Sí, sí. Como cuando te baja la tensión. O cuando coma, ¿no? Tiene fiebre, que está temblando y tiene... Y, bueno, en ese momento, yo, además, he notado un picor en la espalda, que se lo he comentado a él, y no hemos dudado en observar que podía producir ese picor. Claro, en un principio, yo, como habéis dicho, lo he visto blanco, le ha cambiado el color de la cara, estaba sudando, y entonces es cuando me ha comentado lo del picor en la espalda. Que al principio, claro, nadie iba a encajar con que fuera algo que ocurría aquí, o sea, que era algo natural. Claro, exactamente. Se ha encontrado mal por cualquier motivo, ¿no? Me picaba la espalda, me lo ha dicho, y entonces yo... Ahí ha venido la sorpresa, ¿no? He levantado la camisa y, como podéis ver, pues, lleva bastantes capas, que no es que... Lleva como cuatro prendas de ropa, incluidos los guantes que llevaba. De frío y siempre venimos lo más preparados posibles. Entonces, cuando se ha girado y le he mirado a la espalda, han aparecido, pero muy claramente, muy señalados, tres arañazos. Marcados en la espalda. Pues yo creo que lo mejor que lo podamos ver, la zona de los arañazos. Bueno, ahora ya se está... Vemos... Bueno, yo incluso adivino todavía la marca aquí y la otra, pero bueno, ahora ya está desapareciendo porque estamos hablando de que ya hace, pues, unas cuantas horas. Ya esto a las siete de la tarde, son ya las cinco de la mañana y ya, pues, la cosa ha ido desapareciendo. Hasta cuando le ha pasado eso en la espalda y le he dicho que tenía tres arañazos, él mismo no me creía a mí. Claro, pensaba... Se veía que le estaba tomando el pelo. Sí, que era una broma. Ya está. Sí, sí. Le he sacado una foto y entonces ya es cuando ha comenzado a creer... Claro, con su móvil, al tener que hacer una foto, y es donde además en la foto se ve que es reciente, que es un arañazo, que vamos, cuando uno se hace un arañazo se ve cuando es de ahora o cuando es de hace tiempo, ¿no? Diez minutos. Como ahora que ya se ve la marca un poco más difuminada y más oscura. Y claro, era imposible que ni él se lo hubiese hecho, ni se lo hubiese hecho tú, ni mucho menos, además, con tanta ropa. Además, en esos momentos, uno estaba delante del otro, yo llevaba los guantes puestos, estábamos en total silencio porque en ese momento estábamos grabando. Y además que ni habéis entrado a ningún sitio ni nada, simplemente pasear por estos pasillos, tan normal. y escalera de arriba y escalera de trabajo. Desde luego, algo que no te había pasado nunca. Y que tampoco creo que recomiendes a nadie por la sensación, ¿no? La verdad es que no. La gente puede decir que me gustaría que me pasara eso. Que lo hemos oído, ¿eh? Que lo hemos oído. Y yo lo recomiendo que no. Porque ya no es la sensación, porque realmente yo no he notado los tres arañazos en sí, sino ese malestar de esos 10, 15 minutos, 20 minutos, de sentirte bastante mal, bastante débil en ese momento. Y hay que puntualizar que en este caso, porque en otras ocasiones, o otras experiencias que yo conozco, sí se nota el momento o se nota como el zarpazo, diríamos, entre comillas. Pero aquí no. Aquí ha sido tipo como un estigma, diríamos. Algo que tú no has notado en ese momento. Como el arañazo. Que era el propio sudor. Claro, es cuando él ha empezado a escocerle del sudor. Pero que, claro, no ha notado el golpe ni el zarpazo, sino que era algo como un estigma que ha venido saliendo ahí, emergiendo de la piel, hasta que yo cuando hemos llegado lo he visto perfectamente las tres líneas rectas, perfectas, y bastante extrañas, la verdad. Pues bueno, yo creo que un ejemplo a tener muy en cuenta para la hora de grabar en un lugar que se tenga cuidado con lo que se hace. Mucha gente piensa que ir a grabar psicofonías es como una fiesta. Vamos ahí, ponemos la grabadora. Ha sido una respuesta muy amable por parte de la causa, como hemos podido observar. Porque además, estabais pidiendo una prueba. Justo coincide que estabais pidiendo algún tipo de prueba. Hemos hecho varias, permíteme que te explico un poco resumiendo. El mismo texto que has explicado antes lo hemos realizado en todas las plantas posibles del edificio. Y en las primeras grabaciones, porque esto ha ocurrido ya para la última grabación, la penúltima, yo pedía por favor que se manifestara de alguna manera, sea como sea, aunque fuese, una única vez, para comprobar ese experimento que era verídico y que había algo aquí. Y bueno, qué más casualidad que... Que justo en ese momento es cuando ha pasado todo aquello. Pues bueno, lo mismo, reitero lo dicho, hay que tener mucho cuidado, hay que pensárselo bien, ir concienciado y sobre todo, no perder respeto o no perder ese miedo que a veces incluso algunos son un poco más temerarios y dicen, bueno, allá vamos, vamos a grabar y que pase lo que pase. Pues es algo que hay que tener muy en cuenta y que hay que tener precaución. Precaución y sobre todo mucho respeto porque no sabemos nunca lo que nos vamos a topar. Nunca sabemos... Cuando más confiados vamos, hemos grabado mil veces y una solamente basta para que nos pueda pasar esto. Algo que está ahí, sea lo que sea, está ahí, pero qué casualidad que ha sido en este momento, en este lugar, con unas preguntas, grabando, ha sido algo... Aparte de eso, también hemos obtenido otras pruebas no tan claras. Claro, sí, bueno, pero ahí hablaríamos los golpes, sonidos... hemos obtenido posibles parazonías... pero algo como esto... Claro, pero yo creo que me he referido al fenómeno físico porque es lo que más impacta a la gente, Cualquiera seguro que nos esté oyendo puede decir, bueno, un golpe puede ser la estructura, Estamos cansados de escuchar como mucha gente dice los ruidos... Bien, puede tener una causa más normal, pero cuando uno, cuando uno le toca en su propia piel y se ve que caramba, tiene ahí los tres arañazos o tiene un zarpazo ahí que no lo ha tenido por ningún tipo de causa natural o lógica, pues yo creo que es cuando uno le entra un poco ese respeto y... que el zarpazo no sigue la línea digamos de la separación de los dedos con los zarpazos autos, separados, más abiertos... Sí, se ve que es algo separado, tres, una garra bastante... O sea, si fuera una garra sería bastante grande, ¿no? O algo... algo extraño, desde luego, que no... que no tenemos explicación, yo por lo menos no se la he encontrado y que por suerte también, pienso que por suerte pues no nos ocurre, ¿no? en estos casos, no le ocurre a una persona, normalmente pues lo mejor que nos puede pasar, entre comillas, es que obtengamos una causa física, pues como un sensor de movimiento que salta, golpes o cualquier tipo de fenomenología externa a nosotros, pero claro, cuando ya nos tocan o hay algo, parece que hay que tener un poco más de cuidado. Pues bueno, sin más, yo creo que puntualizar esa parte del respeto y que tenemos que tener mucho cuidado y siempre respeto a la hora de intentar obtener alguna prueba psicofónica.